¿Qué tal fanáticos urbanos señores? Hoy les traigo una noticia muy triste señores Y conocido señores, empresario Conocido como Carlos Butís señores Fue fallecido señores La noche de ayer Por un tumor que él tenía en la cabeza señores Tras la operación Perdió la vida señores Esa noticia es muy triste para El género urbano Ya que este empresario Le sufría Ropa a los urbanos Y a un sinnúmero de personas señores Aquí tengo el video señores De los últimos minutos de su vida señores Muy lamentable el hecho Dicen que cool que el alfabet pueda poner eso Que orgullo dominicano Pero si ves a un cristiano que duró 23 años esperando En un camino Con una sola mujer Al igual que él Pero te quiero decir Las decisiones de vida que yo tomé La gente no la toma en cuenta Solo ponen en la ecuación lo que tengo aquí Puesto encima Pero no lo que hice desde adentro hacia afuera Y el tiempo esperando para ponerme 27 años después Yo me puse en Jordan Y era uno de mis sueños cuando yo era limpia botas Y esperé 27 años Para comprarme lo primero que tenía Bueno señores cuestionan A redimidos señores Un artista cristiano señores Por usar un traje buche señores Muy costoso señores El entrevistador le pregunta Que si no le afecta señores Si no le afecta señores Por el uso de ese traje tan valioso señores Pero este le responde de la manera correcta señores El comunicador de Puerto Rico Molusco Dice que el artista Tokachi No tiene talento señores Wow El golpe está durísimo señores Para la República Dominicana Pero que Tokicha es una de las cantantes Muy internacionales señores Vamos a escuchar señores El momento donde Molusco Hace tal declaración Sobre Tokicha señores Vámalo Tokicha tiene talento para ti Tokicha tiene un gran equipo de trabajo No talento Mano lo que pasa es que Tokicha tiene un gran equipo de trabajo Y déjame decirte Ella logró encontrar su nicho Antes se veía desorganizada Hoy se ve organizada Lo que pasa es que Mano Decir a una canción Cosas que realmente O sea Bien explícitas todo el tiempo Pues para mí no tener talento Porque eso lo puedo hacer yo Pero bueno Porque esto lo puede hacer Pero no lo va a ser Pero no lo va a ser Pero si no lo va a ser Porque esto lo puede hacer yo